El Chapo tenía un póster de Angélica Rivera a la gaviota en su habitación como burla a Peña Nieto. Tras la impresionante captura del Chapo Guzmán a manos de las autoridades de la República Mexicana, se filtró una imagen en la que se alcanza a ver a Joaquín Guzmán. En un cuarto, donde aparentemente fue detenido y en el cual, si se fijan bien, tiene un póster llamativo en su pared, algunos miembros de las redes sociales aseguran que se trata de un póster de la primera dama, Angélica Rivera, Carivera.